El Ministerio de Hacienda y Crédito Público nicaragüense en su informe más reciente de producción, consumo y comercio se mostró con buenas expectativas con respecto al ciclo cafetalero 2022-2023. En la producción del café, para maximizar, poder alcanzar rápidamente esos 3.8 millones quintales programados para el 2022-2023 y seguir la ruta continua para superar los 4 millones en los próximos años, que creemos que ha tenido un gran impacto en la canasta exportadora de este producto Liger que ha logrado durante el 2021-2022 incorporar en la exportación de casi 3.6 millones entre octubre y octubre. Los años, o sea, exportación interanual y acercándonos a una exportación de enero a diciembre cerca de 3.3 millones de quintales. Estamos hablando de un producto de gran impacto en la economía nacional que nos va a dar aproximadamente exportaciones, seguramente no han escuchado, de muy cerca de los 700 millones de dólares. Es decir, era un gran aporte a la canasta exportadora, un gran aporte a la generación de empleo y trabajo, un aporte social importante para el país. es el lanzamiento del Plan Nacional de Protección y Seguridad al sector cafetalero. Esperamos una movilización allá por encima del medio millón de trabajos, cortadores, servicios, transporte. Eso fue el lanzamiento el sábado pasado y con una expectativa de una producción de 3.8 que es 4% superior al periodo 2021-2022. Para Noticias 12, Luisa Centeno.